¿Qué ha sido la renuncia? El presidente Evo verá conveniente si toma o no otra decisión en el curso del tiempo, pero en principio se mantiene la jerarquía, la estructura del mando que fue definida anteriormente con excepción del comandante en jefe que ha sido sustituido accidentalmente por un otro comandante a raíz de problemas personales de carácter médico.